Que tal mis queridísimos amigos, porque a cualquiera que le gusten las motos es mi amigo. No importa la marca o modelo, aquí nos une la pasión por las motos, sin más por el momento empezamos. En este video vamos a ver que modificaciones podemos hacerle a nuestra motoneta por un bajo costo. Lo que si les comento es que esto será meramente estético, ya que si quieren modificar el motor, lo mejor será hacerlo con un poquito más de presupuesto para su seguridad y confiabilidad. Una de mis modificaciones favoritas, es cambiar los puños, ya que prácticamente es donde siempre están teniendo contacto, por ende es parte de la experiencia de usar tu motoneta, por lo regular puedes encontrar gran variedad por un costo muy bajo o bien, como todo puedes ir incrementando el precio, dependiendo de la calidad que estés buscando. Otra parte que también estarás viendo muy constante, y es un lujo cambiarlos son los espejos, hay gente que se los quita pero en mi opinión son una parte muy importante de tu seguridad, por lo que si no te gustan puedes intentar cambiarlos por unos que te llamen más la atención y buscan más, así da mejor vista y no sacrificas tu seguridad. Algo que prácticamente es gratis es quitar la salpicadera externa pero ojo, si tu motoneta la usas para trabajar no lo recomiendo para nada, y si, se verá más linda e incluso deportiva pero en la lluvia toda el agua del piso será aventada a tu espalda, si tu moto la usas muy poco o para cortas distancias y te late este luz, adelante quita la salpicadera, ahora también hay salpicaderas inferiores que se pueden instalar o adaptar a tu motoneta. Una de mis partes favoritas que tu mismo puedes cambiar son los focos a LED, no solo se ve muchísimo mejor sino que también ayuda a mejorar la vida de tu batería y el voltaje que usa al día a día, sino también y para mi lo más importante te ayuda no solo a que veas mejor sino a que también te vean mejor. Empieza cambiando a LED la luz principal, esta para que veas mejor, de ahí, pásate a las direccionales, para que te vean bien, al marcar la vuelta o bien en alguna emergencia con tus intermitentes. Ya si quieres lucir te date con cambiar los del tablero, los cuartos o incluso el de frenado, y uff que cambio. Una modificación super barata que puedes encontrar en cualquier refaccionaria de motos y cambia radicalmente el look es pintar las letras o bien poner letras en las llantas, un look robado de los autos de carreras, pero que lucen espectacular en las llantas de las motonetas, combinando un look de comodidad y velocidad a esa pequeña monstruito. Un cambio radical y barato es ponerle pintura removible, esta la puedes encontrar en AutoZone y la puedes aplicar a los plásticos de la motoneta, a las superficies que tengan pintura o incluso en los rines. La ventaja es que esta pintura la puedes quitar con la mano sin ningún problema como si fuera una calcamonía, y a pesar de ser removible puedes lavar la moto sin ningún problema y además si la aplicas correctamente y con paciencia te puede durar más de lo que imaginas. Igual si el presupuesto está complicado, puedes usar stickers o calcamonías, como las conozcas, puedes hacerle un sticker bomba a algunos plásticos o bien, como ti, en algunas refaccionarias venden calcas con la temática motera, ya sea de Valentino Rossi, o de la marca de tu moto, solo es cuestión de buscarle, visualiza donde las colocaras y crea tu propio estilo, barato y sencillo pero créeme que si lo haces con estilo y en los lugares correctos harás que tu motito se diferencie de las demás. Que no te importe lo que piensen los demás, si a ti te gusta tu motoneta con lo que le hiciste, con eso es suficiente. Eso es todo mis queridísimos amigos, cuídense y tengan buenas rutas, les mando saludos a ustedes y a sus motos.